Vamos a hacer que retroceda Don Mago, y vuelva a explicar lo que empezó a explicar hace un rato Ya estoy muy bien, no es cierto No, decía que vimos un video que Bruno puso en el grupo de Pokémon Ese grupo de Pokémon, ¿cuál es? Uno que está allá Donde tenemos, estamos varios Uno que está en su celular, ¿Bruno vive en su celular? No, no, creo que No sé en dónde esté, en qué parte del país esté, pero Compartió un video donde él está explicando ¿Cuál es el grupo de Pokémon? Pokémon lo dijo Los de aquí, los chicos de aquí Porque la gente que va a ver ese video no sabe cuál es ese grupo Ah, bueno, es un grupo de WhatsApp Donde estamos varias personas ¿De Mérida? ¿De Mérida? ¿Con quién? Con Bruno ¿Y por eso Bruno es el tema? Sí ¿Qué hizo Bruno? Explicaba Los poderes Las Creo que algo así como las defensas Los beneficios de sacar ciertas tarjetas Y cómo estarlas usando Hace un ratito dijo usted así muy honestamente Publicó uno Y ya explicó más a detalle las tarjetas Sí Pero Bruno tiene mucha capacidad de explicación Sí Al hablar, usted dijo Al hablar Bruno Uno como que se mete en el mundo Pokémon Sí No tanto porque comprendas ¿Para qué sirve carácter? Porque no nos explica el esquema Sino que nada más nos da las piezas Pero te empiezas a impregnar, por así decirlo Hay difusión social De ese mundo Pokémon Es la difusión social Y yo decía que uno tiene una gran dominancia Tiene una gran dominancia Y tiene capacidad de influencia Su dominancia es que él tiene la seguridad de lo que está haciendo Vamos a ver si tiene influencia Porque al menos a usted ya le activó la interiorización Del esquema Pokémon a partir de las piezas del esquema ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de los memoramas? De hecho hay que hacer un memorama bien hecho De Pokémon Porque al hacer eso Adquirimos las piezas de un esquema Sin las interacciones Interrelaciones O influencias O jerarquizaciones O lo que sea que Produce la dinámica del esquema Los esquemas son situaciones reales Que podemos observar Que son dinámicas ¿Sí? Porque una roca no es dinámica Sí, nada más que en varios millones de años Se va formando y deformando Pero sí es dinámica ¿Sí? Hay una acción que sucede con ella A lo largo Muy largo del tiempo O el carro Don Mago Que también es dinámico Sobre todo cuando viene Don Mago A toda velocidad A 60 kilómetros por hora Por el periférico A toda velocidad Rompiendo Este Los récords de lentitud En el periférico Este Y entonces Él tiene dominancia Está produciendo La difusión social Él tiene influencia Porque está Va a lograr que ustedes jueguen Yo utilicé su influencia Que él no estaba Enfocando hacia ustedes ¿Cuál es el dominante? Difusión social Influencia Y ¿Cuál es el último? Prevalencia Prevalencia Significa que algo Va a prevalecer No solo va a permanecer Sino va a permanecer Importante Igual como se planteó Entonces él está tratando De lograr eso De su propio Criterio Hoy lo publicó Y me sorprendió Al rato Al rato Tiene que al rato Va a volar O mañana Pasado o mañana Va a volar otra vez ¿Sí? Y no es paloma Sino que va a volver a ir A no sé dónde No sé por qué Y no sé cuándo vuelva Hacia el ratito Va Poncho a casa De Bruno Entonces Eso Él lo hace Porque tiene Gran dominancia Porque él Se siente seguro Al hacerlo Entonces está Perfectamente En el centro De la dinámica La perfecta centralidad Del aprendiz ¿Qué más sienten ustedes Cuando Escuchan esa explicación? Un gusto Un gusto Un gusto Acá no está No está gusto ¿Cómo se produce Cuando uno tiene gozo? Exacto ¿Cómo se produce? ¿Cómo se llama ese principio? De interioridad De interioridad Es el principio De interioridad Él En su comunicabilidad Él activa En ustedes El principio De interioridad Entonces les cae Bien el Pokémon O sea Bruno no lo sabe Pero tiene futuro Como Promotor Del Pokémon ¿Sí? Muchísimo Ok Esto es un testimonio No actuado Pero sí ensayado Previamente Simplemente